Desde hace varios años nosotros, los compositores modernos, tenemos muchas más alternativas de que nuestra música se escuche. Y sobre todo para los que mayormente creamos música en formato orquestal, en formato de banda sinfónica, o para formatos más reducidos, realmente da igual el tipo de plantilla que utilicemos. Si hay algo difícil para un compositor es hacer que su música se interprete en vivo pero de forma regular, es decir, que se mantenga activa en los programas de concierto. Por lo cual también nos hemos convertido en productores musicales para poder darle una forma tangible a nuestra música, a nuestro pensamiento musical. Y lo que más está a nuestro favor es la orquestación MIDI. Todo compositor moderno que no quiera adentrarse al mundo de la producción musical de forma profesional, está cometiendo un grave error. Pero eso, eso era una preocupación hasta el día de hoy, porque en este video te voy a mostrar tres librerías orquestales, súper económicas, súper funcionales y óptimas para producir tu música y darle forma tangible a tu composición. Para que no tengas ninguna excusa de poder mejorar la calidad de tu música, para que tú puedas comenzar ya la producción musical de tus obras, sobre todo si son en formatos orquestales. Así que si esto te interesa, acompáñame en este video y ¡comenzamos! Muy buenas, britosos y britosas de la música. Mi nombre es Jesús González, músico compositor y arreglista. Y en este video vamos a hacer un review de tres librerías orquestales de alta calidad de Spitfire Audio. Estas tres librerías reúnen lo que sería la conformación de una orquesta sinfónica. Vamos a ver la sección de cuerdas, metales y maderas y percusión. Súper, súper interesante. Esto va a ser la bomba. Antes de comenzar con este video, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen las notificaciones para que así puedan estar atentos a cada uno de mis nuevos videos. Así que si no lo has hecho, ¡por aquí! No olvides suscribirte. Por supuesto que también los invito a que me sigan en mis redes sociales. En ella comparto contenido musical a diario. Redes sociales, ¡por aquí! Se las dejo abajo en la descripción. Dicho todo esto, comencemos con el review ya mismo. Bien, primeramente quiero presentarles la página. Esta es su página oficial, SpitfireAudio.com. En esta sección es donde encontrarán este tipo de librerías económicas. Empezamos con percusión, metales y maderas y cuerdas. Como pueden ver, acá están las especificaciones de cada una de estas librerías. Tanto en cuerdas como metales y maderas. Y con la percusión. Este es el precio, 29 euros o 29 libras o 29 dólares. La verdad, un precio súper, súper aceptable. Ok, teniendo claro ya la página y dónde pueden encontrar este tipo de librerías, vámonos ahora a Cubase para que comencemos este review. Ok, lo primero que vamos a hacer es añadir una pista de instrumento. Vamos acá a Sampler, Epic Strings, que vamos a comenzar con las cuerdas en este caso. Bien, aquí se nos abre la interfase. Es una interfase súper minimalista, súper intuitiva. La verdad me gusta muchísimo. Muy parecida a otras interfaces de esta misma casa, de Spitfire. Tenemos acá también algunos parámetros de envolvente como reverberación, release. Tenemos también algunos faders donde podemos controlar un poco la imagen estéreo de la muestra para expandir un poco más el sonido manipulable. Puedes subir y bajar estos faders. Así que, pues nada, como lo ves, es súper minimalista, súper intuitiva. Si activamos esto, pues podemos ver los mismos parámetros de envolvente por acá. Este pequeño NOT, bueno, este pequeño NOT que ves acá, puedes subirlo y bajarlo. Y pues nada, manipularlo también a tiempo real desde acá. Acá puedes bajar el volumen. Lo que más me gusta de esta librería es que cuenta con distintos tipos de golpes de arco, distintos tipos de articulaciones. Es, la verdad, muy, muy completa. Cuenta con unas cuerdas legato con sordinas. Cuenta también con golpes de arco cortos, octavados, en detaché. Muy, muy, muy buenos. Ya vamos a ver las muestras. Bien, vamos a comenzar primero con este tipo de muestras de la primera derivación de esta categoría. Se llama Strings Life. Me encanta porque suena muy homogéneo. Está muy, muy, muy bien hecha la muestra. Es bastante realista. El realismo está súper bien. Si tienes un controlador externo en donde puedes manipular algunos faders, pues nada, puedes jugar un poco con esto. En esta categoría de Strings Life las cuerdas suenan muy, muy bien. Tienen muy buen ataque. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por ver el video ¡Wow! ¡Wow! Y esta librería es un video y ya está y ya está y ya está y ya está esta librería esta librería y ya está 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar ahora los platillos suspendidos. Todos los que traen. Gracias. 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 Y bien amigos. Pues este sería todo el review de las tres librerías originales de Spitfire. Estas tres librerías súper súper económicas y que tienen que utilizar, tienen que comprar. Y a manera de cierre. Y a manera de cierre, voy a colocar aquí a continuación una pequeña muestra, una secuencia que compuse y que hice una pequeña mezcla súper sencilla manipulando pocos parámetros sin mucha manipulación para que vean cuál es el resultado que pueden obtener si utilizan estas librerías en su música. Así que nada, espero que os guste esta muestra y vamos a escucharla. Este es el resultado que pueden obtener si utilizan estas librerías. Así que nada, vamos a ello. Gracias. 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 Con un amigo si te ha gustado. De nuevo te invito a que te suscribas a mi canal y activas las notificaciones para que puedas estar atento a cada uno de mis nuevos videos. Como siempre les digo virtuosos y virtuosos de la música muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en los próximos videos. ¡Chao! ¡Gracias!